Hola, bienvenidos a la premia de América contra Puebla. América viene de ganar la Mazatlán 3-1. Puebla viene de perder 4-1 contra Pumas. La última vez que se enfrentaron América y Puebla, América ganó 1-0 con gol de Liz Fuentes. América ahorita lo que busca es estar dentro de los primeros lugares. Ahorita se encuentra en la posición número 4 y Puebla está en la posición número 10. A ver cómo nos va el miércoles. Va a ser un partido muy difícil. Esperemos que América saque los 3 puntos. Saludos a toda la banda americanista. de Zona Aguila. Mis redes sociales son Teresa Arellano-Fuentes y mi Facebook es Teresa Arellano. Gracias. Saludos.